Otra ratería más de la familia del presidente. La familia presidencial ha resultado peor que todas las familias de la historia de los presidentes. Ahora es Felipa Obrador, prima hermana del presidente, a quien Pemex le dio contratos por casi 400 millones de pesos. Ah, y el presidente se burla. Resulta que, además de rateros, son cínicos. ¿Qué le parece? ¿No es ya un exceso? Piénselo.